Un informados de la estación de policía Puerto Espejo en la ciudad de Armenia, logran la captura de un hombre de 23 años de edad y la aprehensión de un adolescente de 17 años por el delito de porte ilegal de armas y municiones. El hecho se presenta en el barrio La Fachada, Manzana 52, cuando el cuadrante 21 observa a un sujeto conocido con el alias del sureño. A esta persona se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo pistola de fabricación artesanal calibre 9 milímetros con un priori y cinco cartuchos. Es de anotar que este hombre presenta dos anotaciones por tráfico, fabricación y porte de subacientes. Este sujeto, el sureño, se encontraba acompañado de alias Paulito, es un menor de 17 años, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos. El menor de edad ya había sido aprehendido el pasado 8 de agosto por el delito de hurto y presenta anotaciones por el delito de tráfico, fabricación y porte de subacientes. Es importante mencionar que vamos a continuar con este trabajo articulado entre el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y nuestra seccional de investigación criminal para continuar los allanamientos y garantizar una mayor seguridad.